¡Hola EasyPromeros! Bienvenidos a un nuevo vídeo con las últimas noticias de tecnología, marketing digital y redes sociales. Unas noticias muy, pero que muy interesantes. ¿Estáis preparados? ¡Vamoooosssss! Pues eso, vamos con las noticias. TikTok permite vídeos de una hora y nuevas búsquedas con IA. Esto puede cambiar el futuro de TikTok. Resulta que la plataforma está probando la posibilidad de subir vídeos de hasta 60 minutos, de los solo 15 segundos con los que empezó la red social, a una hora completa. Y con esta nueva función, TikTok busca competir directamente con YouTube, permitiendo que los creadores suban contenido largo. Por ahora, solo un grupo limitado de usuarios puede probar esta función, pero si tiene éxito pronto, todos podremos disfrutar de vídeos más largos. Pero eso no es todo, TikTok se suma a la moda de la IA y ha lanzado a iSmartSearch, una nueva función que utiliza inteligencia artificial para mejorar las búsquedas dentro de la A. Con la tecnología de OpenAI, la misma detrás de ChatGPT, TikTok ofrece resúmenes generados por IA que aparecen primero en los resultados de búsqueda. Además, han introducido Search Highlights, resúmenes que hacen la información accesible rápidamente. ¿Será esta la nueva competencia de Google? Nuevo formato de anuncios en YouTube YouTube trae cambios publicitarios. En su último evento en el Lincoln Center, YouTube presentó su nuevo formato de anuncios llamado YouTube Select Creator Techieovers, que es innovador porque es un formato que permite a los anunciantes acceder a los principales creadores de contenido de la plataforma. Es decir, ahora las marcas podrán comprar todo el inventario publicitario de los canales más populares, los que representan, ojo, más del 1% del contenido en YouTube. Además, este formato impulsa la interactividad en las pantallas de televisión, conectando de una forma más directa y efectiva con los espectadores en sus salas de estar. Neil Mohan, CEO de YouTube, destacó cómo están ayudando a los creadores a alcanzar nuevas cotas y usando la IA para expandir la creatividad. Y también se presentó un nuevo formato de anuncios no saltables, optimizados para la televisión conectada y la introducción de códigos QR interactivos para anunciantes. ¿Qué te parece esta nueva estrategia de YouTube? ¿Ha violado OpenAI las normas de YouTube? Hay lío entre Google y OpenAI. Sandar Pichai, el CEO de Google, ha declarado que OpenAI ha violado las políticas de uso de YouTube para entrenar su nuevo modelo de IA llamado Sora. En una reciente entrevista en The Verge, Pichai expresó sus preocupaciones sobre cómo OpenAI ha estado utilizando datos de YouTube para entrenar Sora. Según él, YouTube ha estado siguiendo de cerca este proceso y ha identificado claras infracciones de sus términos de uso. Además, como os dijimos aquí en otro vídeo, Neil Mohan, CEO de YouTube, ya había comentado a Blumberg que entrenar IA con vídeos de YouTube sin permiso es una falta grave y una falta de respeto hacia los creadores de contenido. ¿Qué opináis sobre esto? Revolución en Google, nuevo buscador con IA generativa disponible. Google ha lanzado oficialmente su nuevo buscador con inteligencia artificial generativa. Tras 12 meses de pruebas, la IA de Google deja de ser un experimento y empieza a estar disponible para el público en Estados Unidos. Y pronto llegará a más países. Este nuevo buscador no solo te dará una lista de enlaces, sino que te ofrecerá resúmenes detallados y enlaces relevantes gracias a su modelo Gemini. Además, Google ha anunciado Veo e Imagen 3. Veo crea vídeos en resolución 1080p y más de un minuto de duración. Mientras que Imagen 3 genera imágenes fotorrealistas con detalles impresionantes. Y con estas herramientas, Google entra a competir directamente con Midyarnay y Sora. Veo e Imagen 3 ya están disponibles en acceso anticipado para algunos creadores seleccionados. Y además, Google ha implementado medidas de seguridad con Scene ID, que es una marca de agua digital para etiquetar el contenido generado por IA. ¿Te gustaría probar estas herramientas? Descubre PIC, la nueva función de Instagram inspirada en BeReel. ¿Te imaginas poder publicar fotos en Instagram que solo se puedan ver una vez? Pues esto es PIC, la nueva función en Instagram inspirada en BeReel y Snapchat. PIC permite a los usuarios publicar imágenes que solo se pueden ver una vez sin cargar desde la galería ni filtros. La idea es capturar el momento exacto que Instagram decida igual que BeReel. Y así, compartes pequeños momentos auténticos con tus amigos. Esta función aún es un prototipo, así que no sabemos cuándo estará disponible para todos. Pero pinta genial. Y por otro lado, Insta también va a lanzar una función que te permitirá destacar las historias que has compartido en los últimos 7 días. Es decir, podrás seleccionar tus mejores momentos recientes y compartirlos automáticamente. Y lo mejor, se puede activar y desactivar cuando quieras. No está mal, ¿no? Nuevas herramientas de Instagram para familias. Esta noticia es para todas las familias con adolescentes en Instagram. Y es que Meta ha lanzado una nueva campaña publicitaria para dar a conocer sus herramientas de supervisión en Instagram. ¿Sabías que ahora puedes ver cuánto tiempo pasa tu hijo en la app y establecer límites? Estas nuevas funciones permiten a los padres y los tutores recibir notificaciones cuando su hijo bloquea o denuncia una cuenta, ver las cuentas que siguen y quiénes les siguen y mucho más. Además, Meta ha creado el Centro para Familias, que es un lugar con recursos y consejos para hablar con tus hijos sobre el uso seguro de las redes sociales. Y esto es quizás la respuesta a la Comisión Europea, que ha iniciado una investigación a Meta por su preocupación sobre la adicción de los jóvenes a Instagram. Y es que, según la comisión, los algoritmos de Instagram pueden estimular comportamientos adictivos en niños y adolescentes, llevándolos a un uso compulsivo de la plataforma. ¿Qué opinas? Ray-Ban y Meta lanzan sus gafas inteligentes, música, fotos y más en un solo accesorio. Meta y Ray-Ban acaban de lanzar las nuevas gafas inteligentes Ray-Ban Meta Skiller. Y no son unas gafas cualquiera. Estas maravillas tecnológicas permiten escuchar música, hacer llamadas, capturar fotos y transmitir en vivo y todo sin desconectarte del mundo. Diseñadas para ser ligeras y cómodas, cuentan con una cámara de 12 megapíxeles y 5 micrófonos que aseguran una calidad de audio excelente. Además, sus altavoces discretos te permiten cambiar entre música, llamadas y sonido ambiental sin quitarte las gafas. A un precio de 329 euros, la Ray-Ban Meta Skiller no solo protege tus ojos de los rayos ultravioleta, sino que también te mantienen conectado con estilo. Son el complemento perfecto para cualquier amante de la tecnología y la moda. ¿Te gustan? Facebook sigue liderando. Semrush revela sorprendentes datos. A pesar de lo que muchos creen, Facebook sigue siendo la red social más utilizada en el mundo con más de 226 millones de visitas mensuales. Sí, has oído bien. Según Semrush, Facebook aún lidera superando otras plataformas como X, anteriormente Twitter, Instagram y TikTok. Y en España, Facebook también ocupa el primer puesto, seguido por Instagram y Twitter. Según Fernando Angulo de Semrush, la versatilidad de Facebook para conectar a amigos, familiares y grupos de interés es clave para su éxito continuo. Y eso que Facebook tiene un declive en el tráfico hacia medios de comunicación. Según un análisis de Chartbit, en los últimos seis años, Facebook ha pasado de generar el 30% del tráfico no directo a medios a solo un 7%. Este desplome refleja una tendencia global con cada vez más usuarios moviéndose hacia plataformas de mensajería como Telegram y WhatsApp para informarse. Adiós estrés, nueva función de WhatsApp para borrar notificaciones no leídas. Esta noticia quizás hará tu vida en WhatsApp mucho más tranquila. Resulta que la app está trabajando en una nueva función que promete reducir al mínimo esas molestas notificaciones de mensajes no leídos. ¿Te suena familiar abrir la app y ver cientos de mensajes sin leer? Pues eso está a punto de cambiar. Según Web Beta Info, la nueva función llamada borrar no leídos cuando la app se abre, podrá a cero el contador de mensajes no leídos cada vez que abras la aplicación. Y eso significa que esos grupos con cientos de mensajes no te estresarán más. Aunque aún está en fase beta, esta función llegará pronto para que disfrutes de WhatsApp sin agobios. ¿Qué te parece esta nueva función? ¿La usarías? Peligro inminente, trabajador de OpenAI abandona por temor a la IA Esta noticia es sorprendente y preocupante sobre el avance de la inteligencia artificial. Resulta que un trabajador de seguridad de OpenAI ha decidido renunciar por temor al poder de ChatGPT. Daniel Cocotaglo, parte del equipo de ética de la empresa, ha dejado su puesto al ver que OpenAI podría perder el control de su propia creación. Con el lanzamiento de GPT-4 OVNI, la IA sigue creciendo rápidamente y Cocotaglo teme que OpenAI no sea responsable cuando se alcance la inteligencia artificial general, la famosa AGI, capaz de superar las capacidades humanas. Y así, la renuncia de Cocotaglo destaca la preocupación entre los expertos sobre el desarrollo desenfrenado de la IA. ¿Estamos jugando con fuego? ¿Qué opinas sobre esta situación? Y bueno, pues eso es todo por hoy y la próxima semana más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de Easypromos. Ah, y echa un vistazo a nuestra web easypromosa.com porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.